Hola amigos y familia, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Soy Jorge Cabrera. Quería extenderles una invitación, ya que ahorita en este mes de agosto tenemos muy buenas ofertas aquí en el dealer Toyota Sunnyvale. Yaris del 2015 a 0% de interés por 36 meses. Corolla del 2015 con 0% de interés hasta 48 meses. Prius 2015 con 0% de interés por 60 meses. Camry del 2015 con 0% de interés por 60 meses. Avalon del 2015 con 0% de interés por 60 meses. Benza del 2015 con 0% de interés por 60 meses. La Mini Benz Siena con 0% de interés hasta 48 meses RAV4 del 2015 a 0% de interés hasta 48 meses 4Runner 2015 con 2.9% de interés por 60 meses Y la Tondra del 2015 con 0% de interés hasta 48 meses Ofertas disponibles hasta el 8 de septiembre Con mucho gusto, aquí los espero